Hola amigo, buenas tardes vamos a tratar un tema en el cual algunos tienen duda y me han comentado un poco como se han dado cuenta lo que dicen el evento Braver Aris algunos dicen, bueno yo tengo buenos personajes, porque no hago tanto daño como los demás porque ellos llevan a X personaje en el equipo etc, a veces se entran dudas y como algunos decían, algunos son hacks, o es el potencial el personaje o que es lo que yo desconozco bueno, aquí vamos a hablar tres temas para verificar lo que es el daño en el equipo se nos da cuenta de lo que es la bonificación elemental alinear ya sea dos personajes en los equipos normales o en este que puedes equipar tres son del mismo elemento estos van desbloqueando lo que son pasivas aquí por ejemplo el mismo personaje bueno, no puedo verificar me parece que es un ledge ya está liberado obtiene pasivas y habilidades que van potenciando su poder vamos a tomar este personaje como ejemplo dos personajes incluyen pasivas que afectan a los mismos en elemento por ejemplo este es para el personaje que incrementa su barra de especial 100% al principio esto es para lo que es más daño y estas son las habilidades de soporte aquí dice paralel que es un aliado en paralelo o es el que está a un costado al formar los equipos esto obtendrá un daño de habilidad más 20% por 10 segundos estas habilidades las obtendrá el personaje principal que estemos usando para la pelea o dicho evento este es para el mismo personaje este es para el igual y este es para el soporte que es un aliado también que esté lo que es en paralelo las técnicas especiales el daño incrementa bueno el daño de habilidades incrementa un 30% por 10 segundos aunque parezca poco realmente si es una diferencia estas habilidades de soporte son las que obtiene nuestro personaje principal en pelea aunque a lo mejor no se note por ejemplo que aquí aparecen los personajes de soporte un aliado en paralelo o el que está a un costado obtendrá daño de viento más 5% y la segunda es daño de viento más 2% esto es continuo digamos es una pasiva fija al estar lo que es en el equipo esto es obviamente al ser del mismo elemento es un conveniente por ejemplo aquí dice aunque no se nota lo mejor en los stats pero si se nota lo que es en batalla fuerza del aliado más 6% y fuerza más 2% tal vez no se note digamos en la fuerza en la fuerza fija del personaje pero si lo que es en la pelea estos son los bonos que ganan por tener personajes del mismo elemento y estas pasivas te dan cuenta porque empiezan a brillar del elemento otro factor que también muchos a lo mejor no están acostumbrados varios ya lo han de haber notado es en el equipo por ejemplo aquí lo que es daño de viento es más 21% si cambiáramos este equipo por uno que le incrementara más fuerza un ejemplo mi personaje llegara a tener que me parece 7800 a los 7600 de poder que tiene ahora me tomaría el doble de tiempo también derrotar lo que es al jefe porque estamos quitándole lo que es fuerza bueno no la fuerza sino fuerza a los ataques elementales este 21% si hace lo que es la diferencia contemplando las habilidades de soporte o soporte como prefieran decir de los otros personajes a un costado las habilidades de soporte de Randy y Prim a la fuerza fija eso es lo que ocasiona que el personaje tenga daño por eso muchos llevan un simple un DPS y dos que aunque no los tengan con nivel o equipo esas pasivas están potenciando mucho a un personaje y notan la diferencia por ejemplo yo aquí en este evento me demore 49 segundos para sacar un buen record con un personaje de dos estrellas obviamente los de cuatro estrellas darán un daño brutal y es en menos tiempo pero este es un ejemplo otro de los factores que tienen que considerar también es que al entrar en pela con el jefe los ataques o lo que son los hits continuos incrementarán lo que es la potencia del ataque dependiendo la cantidad de hits este incrementará un 5% 10% 15% 20% así aquí por ejemplo vamos a hacer una pequeña prueba para que me explique mejor aquí llevo el equipo para lo que es el daño de viento potenciado esperemos que no falle y notaremos que es el daño masivo el que ocasiona lo que es este personaje por todas estas bonificaciones elementales aliadas que contiene de esas habilidades de soporte más el 21% de daño elemental esto también se debe lo que es a los hits si dejamos de hacer los hits o estos dejan de ser continuos obviamente también queremos menos daño se dan cuenta al romper los hits al decir un golpe es menos el daño que ocasiona aquí tenemos un 5% mas de daño aquí incrementará lo que es al 10% y un 15% a los hits al ser golpeados y derribados perderemos lo que es la cadena de hits de sucesión y el daño obviamente va a ser menor tenemos que empezar desde cero la cadena y este no servirá este es como un ejemplo nada más para que se den la cuenta del daño son cosas que tiene que tener en cuenta para maximizar el daño de su personaje ahora bien si el personaje hace hits en sucesión correcta el daño se notará brutalmente realmente aunque este personaje sea digamos considerado de menos de menor rango ya subimos a 40 hits lo que es un 20% más de daño subimos subimos a 30% de daño por los 60 hits o superiores que nos proporciona y subimos al 45% por los 90 hits esto es la potencia de hits sucesivos mientras más hagamos contemplando las habilidades de soporte más el daño más el equipo que nos proporciona 21% al daño elemental metal de viento este es el resultado son datos que tienen que tener lo que es en cuenta y en consideración para una pelea algunos de los patrones ustedes los van memorizando por ende no recibirán daño y podrán acabarlo aquí por ejemplo me tarde un segundo menos de mi récord anterior aunque no subimos realmente en la escala del ranking este es un buen ejemplo que tienen que tomar ustedes en cuenta y así es amigos como se explica el armado correcto de los personajes y la importancia de la alineación de los mismos en cuanto a elementos recuerden personajes de mismo elemento las pasivas obviamente se les harán otorgadas aunque estas no se noten realmente en la fuerza fija lo que acaban de ver en batalla si se nota porque este personaje a pesar de ser dos estrellas hizo un daño considerablemente bueno a esto al despertar un ledge de los otros dos personajes y la alineación de pasivas incrementando stats daños elementales más el propio equipo y los hits también es algo importante estos factores realmente van a influir lo que hacen algunos retos o desafíos por eso ven a otros personajes y otras personas dicen bueno como hace tanto daño en el ranking a que se debe y bueno realmente muchos no explican y tampoco como están su armado simplemente es el video de como derrotar al jefe estas son las diferencias y los factores que les ayudarán a dicho equipo ya sea del elemento que lo quieran armar así que si tienen a sus personajes correspondientes es recomendable por ejemplo al menos ahorita si tienen tiempo sacar lo que son los equipos de daños de viento más 21% y el daño de tierra más 21% este realmente notarán una diferencia increíble ya que en mis récords anteriores me tardaba un minuto y medio un minuto 40 segundos en derrotarla y solamente el 21% de daño de elemento viento hizo una diferencia increíble casi a la mitad aprovechen este tip y obtendrán buenos récords scores y podrán derrotar otros jefes en ya sea historia desafíos de la torre etc ya posteriormente subiremos algunas pedras de la torre conforme tengamos tiempo espero hayan aclarado sus dudas hayan entendido bien y me haya explicado de la mejor forma correspondiente para que no tengan ustedes ningún inconveniente y logran maximizar el potencial de sus personajes y pasar los retos y desafíos sin problema alguno que tengan una buena tarde cualquier duda dejaré en la descripción el grupo de facebook y otros miembros también podrán apoyarlos en cualquier tema duda o sugerencia todo es bien recibido nos vemos